Suárez, levanta la bocha buscando a Luisito Suárez, la mandó a guardar desde el estacionamiento Es increíble la potencia que tiene para pegarle hacia la pelota Era tanta la distancia que era imposible que la metieran entre los tres palos y sin embargo fue adentro Estos son los zapatazos que nos gusta Berberito